¡Ay, esta niña no puede! ¡Esta niña no puede! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Aquí está la ganadora! ¡El aplauso fuerte! ¡Ande! ¿Cómo te llamas, mi amor? ¡Nahomi! ¡El aplauso para Naomi! ¡Señora, estás muy contenta! ¡Miren nada más! ¡Un aplauso para las nenas pequeñas que las están coronando a la red 10 candidatas como princesas! ¡Y ahorita vamos a coronarte a tu perpante para acá, mi amor! ¡Permíteme, Tachito! ¡El comité está coronando a las demás princesas! ¡Un aplauso para las princesas! ¡Por favor, un aplauso que se escuche! ¡Ay, ya tienen! ¿Y cómo fue? ¿Agarraste al principio o al final? ¡Al principio, ah! Y bueno, la suerte te llamó, la demás tiene ya su minuco Y el tuyo que es ¡Anda! ¡Y un minuco! ¡Ah, man! ¡Tiene el móvil! ¡Oh, sí! ¡Una más! ¡Chicas! A ver, chicas, por acá Ahí está la coronación Yo dije, ¡El talibán ya nos alcanzó! Eso se avisa, señora Yo pensé que usted había gritado, señorita Ahí está la coronación de nuestra reina Expo 2019 ¡Aplauso fuerte que se escuche! ¡Ricón, Daniel y González! Y bueno, pues ahora sí Hace la entrega de su ramo De su ramo Aricón Y a Carla también ¡No, mira nada más! No, porque usted está llevando a Carla, mira Vamos a darles un aplauso fuerte Por favor, fuerte el aplauso para ellos Nuestra reina Es la princesa Y bueno, ya se quedan Se quedan acá Las reinas Para que bailen con ustedes ¿Les parece bien, chicos? ¿Les parece bien que se quede la reina Para bailar? Perfecto Bueno, pues entonces Vayan y prepararse un aplauso fuerte Para ellos ¡Gracias!